Hola gente de la Cripto, hoy les mostraré cómo ejecutar un nodo en la cadena de bloques NDAO y lo más importante, por qué deberíamos hacerlo. Antes de nada, les presentaré rápidamente la criptomoneda NDAO en el caso que aún no la conozcan. NDAO es la primera moneda digital adaptable del mundo. En una nueva categoría de activo digital, NDAO está optimizada para conservar su valor a largo plazo con recompensas de apuestas y un objetivo de flotabilidad. NDAO proporciona todos los beneficios de una moneda digital y además brinda mayor confiabilidad y seguridad que no se encuentran en las otras criptomonedas. Bueno, que yo sepa, pero lo que es una inversión responsable. El simple hecho de mantener NDAO en una billetera NDAO te permite ganar NDAO adicional a través de incentivos de alineación del ecosistema. Y hay bonos extra para bloquear su NDAO. Por ejemplo, podría ganar 13% de NDAO en una cuenta bloqueada durante un año en su aplicación de billetera. Bien, profundizamos en el tema. ¿Por qué deberíamos ejecutar un nodo en la cadena de bloques NDAO? Bueno, en primer lugar, debes saber que hay dos tipos de nodos. Primero, los nodos verificadores, que son nodos que no han apostado en ningún NDAO. Ejecutar un nodo verificador solo ayudará a mantener la red NDAO más robusta y distribuida. Entonces, digamos que crees firmemente en el proyecto NDAO y deseas participar en su mejora. Puedes ejecutar un nodo verificador. Explicaré dónde obtener la guía en el siguiente capítulo de este video. El segundo tipo de nodo es un nodo validador. Los nodos de validación son nodos registrados que están asignados actualmente en la red de validación del motor de consenso NDAO. Para convertirse en un nodo validador, debes registrar tu nodo. Eso significa que debes hacer un apostado o staking de al menos mil NDAO y ahora eres elegible para ser asignado a la red de consenso NDAO. Y esta es la razón por la que ejecutar un nodo validador es interesante. Como incentivo para operar uno, es elegible para recibir recompensas de nodo. Las recompensas de nodo se generan a través de tarifas de transacción y a través de una tarifa de operaciones de red del 10% de que se cobra a todos los NDAOs creados a través del ecosistema de alineamiento de incentivas. Las recompensas de nodos se distribuyen con regularidad y el destinado debe reclamarlas. Por ejemplo, a fines de octubre de 2021, todos los operadores de nodos compartían el 10% de más o menos 2 mil NDAO del EAI, del ecosistema de alineamiento de incentivos. Bien, si deseas ejecutar un nodo, ya sea verificador o validador, encontrarás todas las instrucciones en los enlaces en la descripción, así como en línea, obviamente en el sitio web de NDAO. Pero, en pocas palabras, tendrás que instalar el código de software de GitHub en una máquina de Mac o Ubuntu, ya sea física o virtual. En realidad, el equipo de NDAO sugiere usar una máquina virtual e incluso elaboró una guía bien detallada sobre cómo ejecutar un nodo en un VPS de Amazon Web Service. También encontrarás el código y los enlaces de la guía en la descripción. Bueno, no entraré en más detalles en este video, ya que este no es realmente un tutorial, pero puedes dejar un comentario en la descripción o contactarme directamente si tienes alguna duda o necesitas algún consejo sobre cómo ejecutar un nodo en el NDAO blockchain. Y bueno, espero que hayas disfrutado este video, si lo hiciste, espero puedas darle un me gusta, un like, suscribirte y tocar en el chimblee, por favor. Y con todo eso, pues que tengas un lindo día.